Me encuentro con Daniel, alumno de la Facultad de Veterinaria, que nos va a comentar el tema que presenta en esta exposición. Daniel, ¿nos podrías comentar en qué consiste? Claro, bueno, nuestra exposición consiste en lo que, bueno, nuestro proyecto consiste en lo que fue la extracción de una muestra de pus de un perro. Y eso fue la identificación, hicimos lo que fue la identificación bacteriana de la pus, de la gente causante de la pus. Este consistió en, bueno, primero agarramos y identificamos un perro que tuviera un absceso. De ahí, pues, con las medidas necesarias llevamos a cabo la extracción de la pus y de ahí lo trajimos al laboratorio. En el laboratorio se hicieron distintos tipos de pruebas para poder identificar la bacteria. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de darle un tratamiento adecuado al animal para no darle cualquier cosa, porque si se le da cualquier cosa, pues, muchas veces es un tratamiento que puede fallar, porque ni siquiera sabemos qué podría ser. El proyecto consiste en la mastitis clínica. Esto es un caso muy importante en la producción de leche, ya que es una bacteria, lo que nosotros encontramos fue la bacteria, E. coli. La E. coli es una bacteria que afecta a la glándula mamaria. En este caso, la mastitis es una inflamación de la glándula mamaria. ¿Qué quiere decir esto? Se divide en dos, que es la mastitis clínica y su clínica. La clínica va a ser el enrojecimiento de la glándula mamaria, la hinchazón, la fiebre, entre la anorexión de la vaca. Y a la subclínica, aparentemente la vaca se va a ver normal, no va a presentar ningún signo, pero para saber, comprobar que nuestra vaca está enferma de mastitis, lo que se utiliza es la prueba California, el Jack Mastin, para poder comprobar si nuestra vaca está enferma de mastitis. Lo que están haciendo los alumnos es una exposición de los trabajos que se llevan a cabo dentro de la materia de bacteriología y micología veterinaria, en la cual ellos cada semestre o cada año van a tomar muestras directamente en las explotaciones pecuarias. Y esto es un proyecto donde ellos aprenden a hacer diagnósticos etiológicos. Es decir, por ejemplo, que microorganismo, o en este caso bacteria, es la causante de la enfermedad, como son mastitis clínicas, subclínicas, abscesos, diarreas y otros casos clínicos en los animales. Y el objetivo de este proyecto y esta exposición más bien dicho, es que ellos muestren su saber ya y sus competencias adquiridas durante el semestre. Además también que vienen, ahorita tenemos la visita de muchos padres de familia de ellos y la verdad están sorprendidos con los resultados de ellos.